La Guardia Civil ha detenido a 34 personas implicadas en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Este operativo ha sido fruto de una macroinvestigación desarrollada durante los dos últimos años en las provincias de Málaga, Cádiz, Almería y Cantabria. La mayoría de los detenidos pertenecían a dos grupos dedicados al narcotráfico en el campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el Clan de los Castañas. Málaga 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 Gracias por ver el video